Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo unboxing, como bien habéis visto en el título, hoy os traigo este juego de mesa de Dragon Ball Super, aquí lo tenemos el juego, editado por la compañía Topic Games, una compañía francesa, con lo cual pues bueno, el juego lo tenemos en francés, y que bueno, pues está centrado en la saga del torneo de poder, la verdad es que es un juego de mesa que tiene muy buena pinta, ronda aproximadamente de precio los 30€, y bueno, si me acompañáis, vamos a hacer ese cambio de cámara habitual en el canal, para darle un vistazo un poquito más al detalle y hacer el unboxing, así que si me acompañáis, vamos al lío. Bueno chicos, chicas, pues ya estamos aquí con el juego de mesa, Dragon Ball Super, centrado en el torneo de poder, como veis, pues bueno, es en francés, es un juego que se ha publicado en Francia, por la compañía Topic Games, con lo cual pues el juego está completamente en francés, y bueno, pues cuenta con la licencia, como veis aquí, de Toei Animation, un juego que es para mayores de 7 años, pueden jugar de 2 a 6 personas, y el tiempo, pues aproximadamente de la partida, son de 30 a 45 minutos, más o menos, ¿no? Bueno, por aquí tenemos uno de los laterales de la caja, que vemos todos los personajes del universo 7, por aquí es exactamente igual, este otro lado también es completamente igual, y este otro lateral también, podrían haber variado, ya que tenemos 4 caras, podrían haber modificado, pues alguna de las caras, ¿no? Y haber metido otros universos importantes, pero bueno, no está mal, ¿vale? Y aquí por la parte trasera, pues un poco nos dan la explicación, ¿no? De que Zenosama, pues que es el rey de los universos, decide realizar el torneo de poder, nos enfrentamos, pues todos contra todos, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos las cartas, y más o menos nos explica así un poco por encima, cómo jugar, ¿no? Aquí vemos el tablero, que es el torneo de poder, participan los 80 combatientes de los 8 universos, aquí vemos que tenemos cartas de combatientes, de 80 combatientes, vemos también los dados, cómo son las caras de los dados, y nos explican que en la carta de personaje, por ejemplo, para realizar un Kamehameha, yo no sé si lo estáis viendo bien, vamos a acercarlo un poquito, para realizar un Kamehameha, en los dados tenemos que sacar 2 que tengan puño, y 2 que tengan, pues, esta onda de Ki, ¿eh? Vemos que aquí serían los 2 puños y las 2 ondas de Ki, para poder realizar el Kamehameha, y también, pues vemos por aquí que tenemos diferentes cartas de ataques, de defensa y demás, ¿eh? Aquí un poco nos explica también el contenido, que ahora nosotros iremos viendo, y bueno, pues vemos también una imagen, del tablero con todas sus cartas, bueno, vamos a proceder a hacer el unboxing, vamos a proceder a hacer la apertura, como viene siendo habitual, yo voy a intentar mantener el precinto original, y además me lo voy a dejar, ya veremos, si corto esta solapa, o si finalmente la dejo, porque la verdad es que al ser un juego de mesa tan grande, quizás nos estorbe luego la solapa a la hora de guardarlo y demás, pero bueno, vamos haciendo las incisiones por los laterales, como siempre, con mucho cuidado, porque esto es cartón, para no arañar el interior, y que se vaya abriendo, lo hacemos por la parte de los laterales, dejamos la parte de arriba sin rajar, hacemos la parte de abajo, y los dos laterales, y así podemos sacar ahora el juego e ir viendo un poco el contenido, repasamos aquí las esquinas, que se quedan un poco sin abrir, y ahora ya esta solapa la retiramos, la verdad es que el plástico es un plástico bastante malucho, en este que viene precintado, así que lo mismo, luego lo acabo retirando del todo, y bueno, pues vamos a hacer la apertura, vamos a abrirlo, ahí estamos, que vaya saliendo, ahí está, vamos a retirar la caja, bueno, vemos que en el interior, en los laterales, es como en la parte superior, que también vienen todos los personajes, y bueno, pues aquí lo primero que nos encontramos, es una guía, una guía, en francés, obviamente, de cómo se realizan las técnicas, de cómo se realizan los combos, ahí lo tenemos, el tipo de carta, como bien estáis viendo, la vida, la fuerza, el ataque, pues ahí también lo vamos viendo, bueno, la verdad es que bastante bien, las instrucciones, pues obviamente, para poder jugar, todos los tipos de cartas, las cartas de defensas, las cartas especiales, las cartas de ataque, las cartas de evento, y bueno, pues aquí un poco, esto son la lista de todos los guerreros, bueno, bastante bien, estas instrucciones, bastante chulas, bueno, por otro lado, vemos aquí que tenemos más juegos de esta compañía, de Topic Games, juegos en familia, juegos, pues bueno, obviamente de Francia, en francés, incluso, bueno, tenemos aquí, vemos diferentes de los, de Harry Potter, del universo Harry Potter, de Batman, de la Liga de la Justicia, Scooby-Doo, Asterix y Obelix, ¿no? En fin, tenemos varios, y bueno, ya entramos un poco aquí con estas fichas, que son fichas que se pueden retirar del cartoncito, aquí vemos diferentes personajes, igualmente aquí vemos los contadores de vida, aquí vemos, pues, más personajes, aquí tenemos más placas, el universo 6, el universo 7, todos los participantes, aquí igual más contadores de vida, más participantes de otros universos, aquí que no falten, contadores de vida, que no falten, fijaos, ¿no? ¡Qué barbaridad! Vamos a dejarlo por aquí, aquí obviamente tenemos el tablero, este sería el tablero, que voy a intentar desplegarlo, para verlo mejor, que el tablero, pues, simula el, el, bueno, pues el ring de combate del torneo de poder, ahí lo podéis estar viendo, más o menos, porque se sale de cámara, pero bueno, podéis haceros una idea, de que es el ring de combate del torneo de poder, vamos a volver a doblarlo, y vamos a dejarlo por aquí apartado, y bueno, pues, por aquí estamos viendo una bolsita, que esto será, pues, para guardar las cartas y guardar los dados y demás, vamos a dejarla aquí guardadita, aquí vemos, pues, los dados, tal cual, dados normales de toda la vida, y vemos los dados de los ataques, que hemos visto también por la parte trasera, tenemos seis dados y dos dados normales, y luego por aquí, pues, tenemos las diferentes cartas, fijaos, estas son, supongo, las cartas del personaje, que ahora vamos a abrir y las iremos viendo un poquito mejor, y por aquí tenemos, en este caso, vemos las cartas especiales, no, pues, esas que hemos hablado, cartas de ataque, cartas de defensa, cartas especiales, no, cartas de los ataques especiales, y bueno, pues aquí, fijaos la diferencia entre las cartas de personaje y las cartas, pues, de ataques y demás. Vamos a abrirlo, vamos a verlas, vamos a darle un vistacete a estas cartas, vamos a retirar un poco todo esto, para que no nos estorbe demasiado. Bueno, pues aquí las tenemos ya, estas cartas, vamos a empezar con las cartas de los ataques, vamos a desprecintarlas, vamos a quitarlas de aquí, y es una lástima, porque no se puede conservar este precinto, porque es un plástico malucho, y es una pena, porque si hubieran incluido otro tipo de plástico, pues a lo mejor las podríamos haber vuelto a guardar en su sitio, pero bueno, vamos a hacer la apertura de estas cartas, vamos a romper el plástico, y vamos a retirarlo, y vamos a ir viéndolas, las cartas, pues fijaos, estas son de ataque, nos lo pone por la parte trasera, cartas de ataque, fijaos a Frost, Final Flash, Kamehameha, la verdad es que bastante chulas las ilustraciones, fijaos, el ataque este de Kefla, el Justice Flash, Makanko Sampo, el Kien San, bastante chulo, bueno pues tenemos los ataques de todos los personajes, Kamehameha, el Kamehameha teleportado, bastante bien, voy así un poquito rápido, porque como hay tantísimas cartas, tampoco quiero hacer el vídeo super largo, si os interesa el juego, pues ya sabéis que lo podéis adquirir, aquí vamos viendo diferentes ataques, algunos se repiten, y bueno, aquí por ejemplo, nos dan más 2 de defensa, en las amarillas, por ejemplo, más 3, más 2 de ataque, en las rojas, en las verdes, aquí tenemos ya estas cartas que son de evento, y aquí vamos viendo además diferentes capturas de la serie, del anime, del torneo de poder, obviamente, fijaos, bastante, bastante chulo, es una pena que este tipo de producto no llegue a España, no llegue a otros países, en nuestros idiomas, no se, bueno, pues traduzca, en este caso al español, porque la verdad es que son juegos interesantes, y son juegos que seguramente, pues, se pudieran vender bastante bien, si nos tradujeran, aquí ya tenemos las cartas de defensa, que son en color amarilla, igual, pues vamos viendo diferentes imágenes, de el anime, bastante, bastante chulo, la verdad es que están bastante, bastante curradas, este juego mola bastante, ahí lo tenemos, y aquí tenemos al maestro Mutenroi, y bueno, la verdad es que, nada mal, eh, nada mal, luego aquí ya llegamos con otro tipo de cartas, que son las cartas especial, que nos dan ahí una pequeña descripción, de lo que ocurre, si las unimos a nuestros guerreros, y demás, algunas ilustraciones se repiten, obviamente, pero bueno, aún así, en líneas generales, hay mucha variedad, y bueno, pues eso siempre, se agradece, y vamos viendo además, diferentes personajes, diferentes situaciones, todo ello, pues ya sabéis, centrado en lo que es el torneo de poder, en esa saga, en el torneo de poder, fijaos esta escena mítica, y bueno, acabaríamos con esta carta, y bueno, pues estas serían un poco las cartas, de habilidades y demás, ahora vamos a darle un vistazo, vamos a dejarlas por ahí retiradas, y vamos a darle un vistazo a las cartas de personajes, que la verdad es que, me tiene intrigado, si vamos a encontrar, a los 80 personajes, que vemos en el torneo de poder, o si a lo mejor vemos a los mismos, en diferentes fases, o a ver, a ver que, a ver como nos presentan estas cartas de personaje, vamos a retirar el, el plástico, para verlas mejor, que ya veis, que son más grandes, que las cartas, que acabamos de ver, de habilidades, y bueno, pues vamos allá, ¿no? Aquí tenemos a, a los personajes, guerreros del universo 2, lo vemos por la parte de detrás, y ahora aquí, pues nos van presentando, a los guerreros del universo 2, pues está genial, pues sí que nos van a presentar, a los personajes, a los 80 personajes, a estos no les doy la vuelta, porque son del universo 2, como estáis viendo, cada universo viene, de un color diferente, así que, está muy bien, aquí, fijaos, estas, claro, estas que tienen transformación, por eso le he dado la vuelta, porque las que, son sencillas, vemos que por detrás, nos dicen que son del universo 2, y vemos que, estas que tienen transformación, que veíamos, en diferentes fases, por la parte de delante, es una de las fases, y por la parte de detrás, es la otra, tenemos acá Kunza, es la transformación, Roxy, aquí ya entramos al, universo 11, que bueno, más o menos tiene el mismo color, que las del universo 2, pero bueno, universo 11, vamos a darle un repaso, ahí a Tapper, el Tapper, madre mía, vamos a ir un poco rápido, Jiren, que Jiren, fijaos, ahí le tenemos, la parte de detrás, y a Topo, a Topo, Dios de la destrucción, efectivamente, estos que tienen, transformación, pues bueno, por la parte de detrás, este fijaos, es curioso, porque Anilaza, ya sabéis que es fusión, y bueno, pues como fusión, pues nos lo indica, ahí arriba, los personajes, que forman la fusión, que son estos, vale, bueno, bastante, bastante bien, Paparoni, ay Dios mío, aquí los tenemos, a todos los personajes, del universo 10, vamos a ir pasando rapidito, seguimos en el universo 10, ahí estamos, y aquí, pues ya vamos, con los guerreros, del universo 4, como vemos, en otro color, Gamisaras, no se le ve, que bueno, esta carta, está curiosa, aquí, aquí lo vemos, Gamisaras, Gamisaras, Lavender, Basil, un repaso, pues por todos los personajes, estos ya son, del universo 9, y aquí, llegamos al universo 6, guerreros del universo 6, aquí tenemos a Kay, en Super Saiyan 2, Hit, Caulifla en Super Saiyan 2, no la han puesto en su estado normal, Perina, Saunel, Frost, Magueta, Botamo, Kefla, y a Kefla en Super Saiyan, Kayle, en Kayle, en Super Saiyan Legendario, Caulifla, aquí la tenemos, y Caulifla en Super Saiyan, bastante completo, como podéis estar viendo, aquí tenemos a Kaba, y a Kaba en Super Saiyan, ahí los tenemos, y bueno, aquí Goku con el Ultra Instinto, Vegeta con el Super Saiyan Blue Evolución, vale, vale, C17, 28, Piccolo, Krilin, Tensian, Goku, y Goku en Super Saiyan, aquí tenemos a Goku en Super Saiyan 2, y a Goku en Super Saiyan 3, Goku en Super Saiyan Dios, en Super Saiyan Blue, muy chulo, esto me está gustando mucho, aquí tenemos el Blue con el Kaioken, aquí con el Presagio del Ultra Instinto, aquí tenemos a Vegeta, a Vegeta en Super Saiyan, Super Saiyan 2, y Vegeta en Super Saiyan Blue, Gohan, Gohan en Super Saiyan, Gohan en Super Saiyan 2, y aquí tenemos el Definitivo, Freezer, con Golden Freezer, y el Genio Tortuga, o Muten Roy, y aquí le tenemos cuando, coge, musculatura, bueno, la verdad es que bastante chulo, me ha gustado bastante todas las cartas, de este juego, un juego bastante interesante, y que bueno, es una lástima, que nada más que lo podamos encontrar, en francés, bueno chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el repaso, a este juego de mesa, de Dragon Ball Super, centrado en el torneo de poder, que hemos visto, que la verdad es que está, bastante chulo, y tiene bastante buena pinta, con todas las cartas, con cartas de transformación, con cartas de ataque, y la verdad es que, tiene muy buena pinta, si señor, un juego que como os he comentado, pues ronda aproximadamente, los 30 euros, un juego que nada más, que viene en francés, es una pena, que las compañías, en este caso españolas, no apuesten, por traer este tipo de juegos, traducirlos, y distribuirlos, aquí en España, porque la verdad es que, seguramente, tuvieran muchísimo éxito, ahora que estamos, reviviendo un poco, esta época de Dragon Ball, buena, con todo lo que viene, de Dragon Ball Super, y bueno, pues la verdad es que, molaría mucho, tener este producto, localizado a nuestro idioma, pero bueno, a ver si se animan, a ver si se animan, las compañías, y van trayendo, más cositas, de Dragon Ball, que siempre, pues mola, disfrutar de todo ello, chicos, chicas, como siempre, os invito a que participéis, en los comentarios, que me digáis, que os ha parecido, este juego de mesa, si lo pensáis adquirir, si ya lo tenéis, incluso, no lo sé, que me comentéis, que os ha parecido, que siempre me gusta, leer todas vuestras opiniones, y ver qué es lo que, pensáis, y por supuesto, agradeceros todo el apoyo, que le vais dando a los vídeos, día tras día, el apoyo que le dais al canal, que os agradece muchísimo, todo ese apoyo, y motiva, y ayuda, pues a continuar, compartiendo diferentes cosas, ¿no? y enseñar, diferentes cositas, de Dragon Ball, por este canal, y nada más, no me voy a enrollar más, chicos, chicas, de verdad, sed buenos, sed buenas, y por supuesto, lo más importante, disfrutad de Dragon Ball, y cuidaos mucho, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!